Música ¿Qué es esto? Estamos celebrando el antojo y la despedida del hermano Randy Cayotito, carcazada, pollo asado y ensalada y queso Así que te estás perdiendo, venite pronto ya Dale, dale Otra, otra cerca Nuestra boda, cuando llegó el momento, el predicador dijo Ya puedes empezar a tu boda Entonces ya empecé a empezar Ya, 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 ya Se la va a tirar toda Está bueno, solo para la publicidad Yo estudié inglés en la escuela Mi hija habla inglés. Están estudiando inglés aquí. Están estudiando inglés. Porque también hablamos inglés. Con Penfields, Mines, Cifras. Y Goldmines. Hoy es noviembre del 3, 2013. Andamos con el Pastor Mauricio. Pastor Ernesto. Francesco y su familia. Aquí en su lancha. Vamos de Brookfields a... Bloch. Ayer fuimos a... Brujagil, o como le dicen aquí, Brujagil. Para ver algo diferente. Un lugar que tenemos aquí. Un activo especial aquí, Ernesto. Vamos a ver acá. Te sentiamos que me cae, Esteban. Sí. Estamos ya ahí. Vamos. Llegamos ahí. Ya no llega ni que nada. No pasa nada. Ya no. Hay que traer... Sí. Hay que traerlo aquí. Para que vea todo lo que está pasando aquí. Creo que será réplico. No, hombre. Este solo está bueno, bueno, muy bueno. Y ya no puse el dedo a la bienza, ya no. Sí. ¿Por qué, eh? Por último, muchas gracias. Sí. Sí. Por último, gracias. Así, sí, sí. ¿Videó? ¿Videó? ¿Por qué te pasa el día? Si, ¿verdad? V nietым en toe, los que te ame die San nur Si quieres ouvir, bolso de Jesucristo santo Si quieres ouvir al David Del Jesucristo santo Adelmanos alegró dePD Adelmanos alegró Negereden en Отpelación ¡Gracias! ¡Gracias!